Música Empezamos la ruta de los indianos aquí en Torra da Parra. Los indianos fueron aquellas personas que emigraron a Cuba para hacer fortuna. En Cataluña fue un movimiento bastante importante y el más famoso de todos fue Joan Güey y Ferrer, que nació aquí en Torra da Parra. Hoy vamos a conocer esta ruta de los indianos, ya que en este pueblo todavía se conservan muchas casas de estilo colonial de cuando volvieron y querían mostrar su fortuna. Música En la calle Santoni Rocks podéis ver entradas de casas coloniales como estas, que es la época de los indianos, como todas las frutas. Música 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 El cementerio de Torre de Embarra está también dentro de la ruta de los indianos porque claro aquí se hallan algunas de las criptas como esta que tengo aquí detrás de las familias pues más adineradas dentro de lo que fueron los indianos. También encontramos una tumba de Antoni Roche que es el padre de los indianos aquí en Torre de Embarra pero la tenemos que buscar porque es muchísimo más sencilla porque así lo que es. El faro de Torre de Embarra, este de aquí mismo, es el último que se construyó en España en el siglo XX y además es el más alto de toda Cataluña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Rock de San Galletá es un pueblo construido a finales de los 60 con la finalidad de ser un pueblo turístico. Se quiso recrear una villa de pescadores pero poniendo diferentes estilos arquitectónicos, hemos visto desde el románico, el gótico, tipo árabe también. Y nada, está genial para pasar el día en la playa, ya tiene muchísimos restaurantes y un montón de pasadizos así laberínticos para perderte por aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!